Y trae cosas tan ricas como vos, Dante. Como por ejemplo, tenemos acá nuestro platito terminado, lagarto, como para que lo puedan disfrutar. Un plato diferente que hicimos hoy, gracias a nuestros amigos del Mercado Norte que nos proveen todos los ingredientes. Bueno, a ver la recetita, ingredientes. Bueno, vamos a necesitar entonces para estas costeletas, 4 costeletas de cerdo, 2 cebollas, 150 mililitros de leche de coco, 150 gramos de ananás, 50 mililitros de coñac, sal y pimienta a gusto, aceite de oliva en cantidad necesaria y 50 gramos de azúcar. También necesitamos para el puré un kilo de batatas, leche en cantidad necesaria, sal y pimienta a gusto, 30 gramos de manteca, 75 gramos de avellana y una cebolla de verdeo, lagarto. Y con eso lo hacemos, Dante. Con esto podemos hacer este plato. Lo voy a probar, a pesar de que a mí nunca me gustaron las cosas, esa mezcla de... Yo sé que a vos te gustan las cosas de Brasil. Sí. Así que esto probablemente te va a gustar. Pero no esa mezcla así de dulce con salado y eso. Animate, animate. ¿A vos te gusta más el dulce o el salado? Me gustan las combinaciones. Las combinaciones. Pero siempre prefiero los salados. Siempre los salados. Siempre los salados. Aunque algo dulce nunca viene mal. Un bomboncito. Un bomboncito. Un bomboncito. De vez en cuando. ¿Te comiste algo de un bomboncito fuera de oro? Sí, sí, me pasó. Me pasó. Juro por tu unidad. Bueno. Un bomboncito. Perfecto. Gracias. 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 Gracias.